El alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, anunció hoy que recibirá un reconocimiento el próximo martes en la ciudad de Washington por parte del Instituto Republicano Internacional, con sede en los Estados Unidos. Esto como parte de un concurso que la institución realiza en el país para conocer al municipio con los procesos de mejores prácticas en gestión municipal. Esto es a partir de la política que nosotros tenemos de participación. Hacemos lo que manda el Código Municipal. Todas las sesiones de Consejo Municipal de San José Villanueva se hacen de forma pública y participativa en el parque central de nuestro municipio todos los martes a partir de las 2 de la tarde. Ahí discutimos todos los temas de la comunidad, las necesidades que la gente puede tener, sus solicitudes y sobre todo vamos a conocer todos los procesos administrativos, económicos que mandan a la comunidad.